Muy buenas a todos, seguimos una vez más en Portia Y os fijáis arriba a la derecha Bueno, he estado pasando un par de días ahí en las minas y demás recogiendo cosillas ¿Qué pasa, Scrap? Y encontré un barquito velero chiquitito Y me dijeron, habla con Petra, enséñárselo Y dije, pues no tengo la patita, perro Así entre tú y yo No tengo nada, crack Así que vamos a ir a enséñársela a Petra Ese barquito, ahora os lo enseño Para que lo veáis Si no ocurre nada Vale, todo bien, todo correcto Míralo, aquí lo tengo, sí señor Es de juguete Míralo, en la mano lo tengo Es un marco de juguete, sin más Por cierto, quería cambiar aquí Sí, vamos a hacer aquí una de cambio Y ahora os enseño qué es esto Bueno, a ver, seleccionar una foto La E Quiero fotos de grupo A ver, de las últimas que hemos hecho, ¿no? Aquí, de estas últimas Que supuestamente estamos todos Pues ponemos la foto de grupo ¡Vamos! Ahí tenemos a todo el pueblo Madre mía, niño Todo el pueblo laco he metido Bueno, y como os iba diciendo He encontrado muchas reliquias Porque, claro, hay que seguir buscando reliquias Esto no puede ser un... Esto es un no parar Hay que buscar cosas Y no he buscado esto que, mira ¿Eh? Ahí tienes, musicote Para que le guste También, te digo Pues ahora ¿Ya lo habéis visto? Ya me lo llevo Y seguramente se me haya terminado Otra reliquia distinta también Que es el casco de un submarinista Aquí lo tenemos El casco de un submarinista ¡Sí, señor! Y vamos a ir dejando más todavía Así os los enseño ya Una trompa Y un dabu Rolly, Rolly, Folly, Folly, Folly ¿Sabes? Vamos a hacer Rolly, Folly, 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 Folly este Venga Échate un Rolly, Folly, Folly, Folly Así me pasan los días Bueno, jamel guiño, jamel gozo Vámonos Porque tenemos que coger La... La misión diaria No queremos que Higgis nos gane Por favor Y luego también tenemos que ir a hablar con Petra Madre mía, que se contará Petra Con su vida ¿Eh? ¿Qué relación tendrá con ese barquito? No sé ya ni lo que quiero decir ¡Oh! ¡Ese, ese! Una rueda de agua Seis mil Vamos Pues ahora Marchando una rueda de agua Y además es para Petra Con lo cual como tenemos que ir a verla Pues ni tan mal, ¿no? Bueno, 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 bueno Dos pájaros por uno Ya está Del tirón Vamos Así vamos nosotros ¡Jabel go! Hoy va a salir todo redondo Todo coincide Hoy el capítulo ronda hacia Petra Hoy podían ser perfectamente las cosas de Petra Bueno, vamos a ver Eh... Tenemos que hacer Una rueda de agua Una rueda de agua Construimos una rueda de agua Que nos falta Cubos de hierro grande Uuuu Vale Cubos de hierro grande Marchando Una de cubos de hierro grande ¡Gracias! Cubos de hierro grande Cubos de hierro grande Por aquí estaba Y si no me equivoco, ¿no? Aquí Cubo de hierro grande Uf Tengo que hacer tuberías Tengo que hacer tuberías No sé Algo me falla aquí, ¿verdad? A ver Tu tuberías de cobre 17 Vale Dice que tengo 17 Y ahora Si me vengo aquí Aquí Ya no sé Donde me vengo Ah, que puedo fabricar Uy Que tengo chinta ¿What? Bueno Pasaste 10 más Va Ya está Así Resulto arreglado ¿Esto se fabricaba Insofacto? Sí Vale Uf Tengo aquí cosas para vender Claro Es que hay que seguir haciendo dinerete Eso por aquí Esto para Esto Esto Lo vamos a... Échate todo Claro Ya está Échate todo A ver Ac ¿Cómo vale de fertilizante? A tope, ¿no? Vamos a meter de fertilizante a Ac Para que pueda seguir con sus quehaceres En la caja de ayudante Eso es Lo organizamos un poquito Como veis le he metido un poquito de todo Porque ando Indagando con cosas Entonces Tenemos que Esto para ti Esto para ti Vale Y en un principio Con eso valdría Vale Entonces ahora nos venimos para acá Haberlo Te voy a marear de uno a otro Materiales Organizamos Eso es Y cogemos los cubos que nos faltan Eso es Yo creo que ya los tengo todos, ¿no? ¿Cuántos son? Diez Perfecto Haberlo Vámonos Pero A ver si para dos metros Que te cojo encima Venga Lo tenemos ¿Por qué me sale esto siempre? Ahí Construir Construir Una El tirón Eso es Pues que sería hacer piqui piqui ¿Y qué hacemos? Esperamos Vamos a hablar con Petra Es que claro No sé cómo hacerlo La verdad Me voy a hablar con Petra Y luego venga por esto Y luego se lo entregamos Pues no perder el tiempo Bueno, venga Ya esperamos a ver cómo lo hace Ya sube aquí arriba Jamelgo, no me sigas Que puede ser peligroso Jamelgo Jamelgo, va corriendo Jamelgo Y no hace nada Jamelgo, jamelgoso ¿Qué haces con tu vida? Bueno, pues nada Esto ya está Anda, jamelgo Gracias, piqui Madre mía, piqui Cómo funciona piqui, ¿eh? Ahora sí Vamos a ver a Petra El tirón Vamos a ver a Petra Vamos a ver a Petra Vamos a ver a Petra Petra Vamos para adentro Jamelgo Espérame la puerta Como siempre Tú ya sabes Petra Dos cositas Ni para ti Ni para mí Dos cosas Una Toma El barco Oh, ¿qué es esto? Un barquito Ajá 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 El mundo entero, sí Gracias Así No hay problema Claro, por favor Más asustamos Venga Muy bien Claro Bueno, pues ya está Hemos encontrado un barquito Que era de ella Pues muy bien Vale, muchas gracias Crack Venga, te damos la rueda Te damos todo Y damos un par de puntacos Y si Nada, no Vale Vale, vale Pero ya está Nos vamos Ahora, ya hemos cumplido Así de simple Listo Eficaz Venga Vamos A ver Pues ya tenemos Eso por un lado Por un ladete 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 Por otro lado Quería A ver Emily He decidido una cosa Vale Tengo una cosa en el inventario Desde hace mucho tiempo Que insisto, insisto, insisto En darse a la otra persona Y ella me dice Que ya tengo uno Que no quiero más Pero es que Ahí Me centro ahí en lo suyo Entonces he dicho Que te lo puedo dar a ti Total Esto es para ser amigos ¿No? Sea de amor eterno Bueno, no para ser amigos Exactamente Pero bueno Espera que la acabamos de liar ¿Un nudo de corazón? ¿Entonces sientes lo mismo por mí? La verdad es que Me gusta desde hace bastante Pero no sabía como decírtelo Pensaba que Perdería tu amistad Pero no me esperaba esto Soy tan feliz ahora mismo Tengamos una cita mañana A ver A ver Espera, espera Que creo que se nos ha liado la cosa Yo lo que he leído Que era símbolo de Amistad Amistad eterna Eso lo pone ahí Que lo hemos leído Pero te me has animado Un poco, ¿no? Claro Y a ver que ahora que hago ¿Cómo os animamos de esta? Ay, 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 ay Soy tan feliz ahora mismo Me dice Te están esperando ¿Qué haces? ¿Para qué le dices que sí? O sea, que se ha convertido en tu amorcito ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, madre Encima ya te hemos recitado con ella Esto se nos está yendo a las manos, Jamel Se nos está yendo a las manos Y ya de paso te podías quitar de la cámara, ¿no? Madre mía, bandido ¿Qué haces? Jamel, lo anda, tira con tu casa Bueno Pues nada La acabamos de liar bien liada Nada, tranquilos, ¿eh? Sin misiones aparentes, ¿no? Venga, vamos a ver Red social Vamos a ver Ay, Dios mío Ay, Dios mío Sin... Es que... Amorcito O sea, ella es mi envidia naranja Y ella es mi amorcito ¿A qué jugamos? Bueno 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 Jamel, voy a recoger los materiales Mientras pienso, ¿vale? Venga Dame las cosas Dame las cosas de dar Vamos a dejarnos aquí, Jamel Como que es que ahora mismo estoy... Que no sé qué hacer con la vida No sé qué hacer con la vida Se me ha planteado una situación En la que no tenía chop... Pero es que no te lo pierdas Es que lo sigo teniendo Pero si es que no me deshago de esto Ni queriendo Pero, pero, porfa ¿Sabéis lo que os digo? Se desata la locura A ver A ver luego Si la liamos La liamos, parda ¿Dónde está el perro? ¿Al perro le puedo...? No, no, no Al perro no creo que le pueda dar esto Espera No, 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 no Aquí Ya Si se nos ha desatado la locura Se nos ha desatado Se puede poner en el museo Pues quizá va siendo un momento de... Una moneda que concede un deseo de amor eterno Solo se puede dar a quienes sean tus amigos Bueno 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 ¿La liamos, parda? ¿O no la liamos, parda? ¿Me lio a regalárselo a todos? No, no, no Venga, venga Al museo Al museo con ello Vamos Vamos al museo con ello Porque es que... No, no, no Que se me va a ir esto de las manos Que ya se me ha escapado lo suficiente No, no, no Quita, quita, quita Cibuñita Vamos ¿No tienes casa? Venga, vamos A ver Museo Museo, museo Museo, museo Quítame esto de las manos Que al final se me lía la cosa Digo, ¿quién estaba ahí conmigo? A ver, a ver, a ver, a ver Que esto se me lía Que esto se me lía Bueno, pues ya que estamos en el museo Vamos a dejar más cosas, ¿no? Madre mía Mechuga no se queda A ver, por favor Quítame esto de las manos Como sea Pero quítame lo de las manos Venga Aquí Vale, vale Toma Ya está Me ocupo de todos mis males Fuuu Venga Ahora ya tranquilamente Podemos dejar esto Madre mía La que se me salía No, pero es que yo no diría O sea, yo no pretendía Yo no quería Yo no sabía Que yo era en plan de amistad De colegueo Pero que se nos salía Se nos salía Bueno, bueno, bueno ¿Cómo vamos a salir de esta? Sinceramente Uy, qué bonito No lo sé No lo sé cómo vamos a salir de esta Vale, tengo más cosas Que se puedan entregar aquí En el museo No, no Si se col... Nada No Ya está, ¿no? Ya, cosas simples y fáciles Vale 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 Ok Bueno, bueno, bueno Pues hemos salido Aquí, ¿qué hay? ¿Un regalito? ¿Tengo otro regalito? No, no, no Recogido, recogido, recogido Recojido Incompleto Para... Madre mía Bueno, pues ya hemos entregado Un montón de cosas, ¿eh? Que parece que no Sobre todo relictias Vale, algún cuadro TAR, reloj Algunas maquinillas Que tengo que hacer más Para entregar Vale Y tengo los peces también Los peces rey Y cosas de esas Que podemos también Subirlos arriba Y así ya Vamos terminando un poquito Lo que es el museo Es que me da miedo Hacer más cosas, ¿sabéis? Porque ya la he liado De hecho Si nos vamos Al calendario Bueno, ha dicho Que tengamos una cita Pero realmente No me la ha plantado Aquí Lo dejaremos correr Así ¿A cuál? ¿Cómo? Madre mía Si es que lo puedo parar de ver ¿A qué hemos liado? Oye, May Sí, sí Tú sigue los rumores Que tú quieras Pero que hace mucho Que no hablamos ¿Eh, mi chico? Eh... Esto Tenía yo Tenía algo para ti Que por eso te he parado Bueno, no sé Para ti Toma Venga De estos Es sorprendísimo Somos agradables Ala, venga Tira Que me he dejado hablar con chicas Hoy que la vamos a liar A ver Peces Centrate Peces, 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 peces Madre mía, madre mía Madre mía Peces Centrémonos en las cosas De centrarnos A ver Organizar Peces Peces Pero vamos a hacer una cosa ¿Hasta qué pensaba? No, sí Soy así Caja de ayudante Te voy a meter esto Esto Esto, esto Y esto Con eso nos vale de momento ¿No? Esto es para venderlo Recordármelo luego Para vender Vale Eh... Ahora sí Peces Eso es que ya me... O sea Se me ha ido Se me ha ido Bueno, tenemos uno Uno Estos son los reyes Claro, yo no sé si Si estos Me los va a... Me parece que te los cambiaba Por el otro que tuvieras Y era la única manera de cambiarlo De que fuera uno mejor Pero bueno Lo intentamos Que no quede la cosa por intentarlo Vale Ok Bueno, y ahora Debería de coger también Para el gatete Que al final siempre los dejo Siempre se me va la olla Y los dejo Venga Cinco golias para el gatete ¿Para el gatete? ¿Cinco golias? ¿Te gustan los golias? Venga, probamos Para el gatete Cinco golias Venga Ahora sí que sí Vamos a volver A ver si... Ojo, espera, espera Vale, dejamos otro Y hacemos la trompeta Vamos Joder mía Oís Día de liarla Y museo Así A lo loco Cheque Madre mía Como la hacía Como la hacía Arlo O sea, repito Yo sé que a ti esto te mola Lo tengo en el inventario De hace un tiempo Toma Pues no te molaba tanto ¿Verdad? Muy es suave Vale, por lo menos me ha dado Dos puntetes Eso está bien Venga Amelgo Ya sé llegar solo Tranquilidad Fuah Venga Arlo Tía para arriba Tía para arriba Que ya bastante hemos hecho hoy Bueno, a ver Vamos a ir arriba del todo Lo primero de todo Vamos a ir con los pececillos Vale Qué liada Qué liada Pero, pero ¿Por qué me habéis dejado hacer eso? Que era en plan Símbolo de amistad No era otra cosa Bueno, los pececillos, eh Observar Observemos los pececillos Eh, están ahí todos Tranquilitos Bueno Vale Recupera la especie No, no, no No quiero recuperar la especie Quiero introducir A ver, ¿yo puedo introducir? ¿Lo he introducido o no lo he introducido? Escape, salís Introducir Ahora sí Venga, top para adentro Vamos a hacer aquí la superpecera Eso es, eso es Top para adentro Top para adentro Que se vea vuestro tamaño Así acabaría antes Un pez morado, tío El rey golead Toma Para adentro el rey golead Uy, tío Por un momento pensé que se lo había comido ¿Dónde está el rey golead? Uf, allá arriba Venga Todos para adentro Esto me tendrá que dar algo, ¿no? En plan de meter todos ahí Super guays Y No puedo echar, ¿qué? No puedo echar Del mismo O sea, que ya tengo un golead aquí con estrellaca, ¿no? Vale Bueno, pues ni tan mal Además, pues se me ha acabado la música ahora En un momento así un poco meh, ¿no? Ven, observamos ¡Ole! Dice especies de... A ver Le damos a la R Que me falta el pez de luz Vale, los que son rey Me ponen el aspa como diciendo No hay ninguno mejor Un pez linterna Pez de luz O sea, que quiero pescarlos Para que me salgan reyes Y así Mejorar la cosa Vale, 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 vale O sea, quiero pescar peces reyes Para traerlos aquí Y ya está Y cuando pone el rey ya te pone la espita O sea, hay que traer reyes Pescaremos los reyes del mar ¡Vamos! Y espero de momento Abajo Sí, señor Es que se baja más rápido que se sube Bueno, vamos a colocarnos esto un poquito Tal que así Así ¡No! Quieto Que me he dado cuenta de una cosa Tenemos este por aquí Y se está haciendo la trompeta ¡Perfecto! Ponerme un poco música, ¿no? O algo así Se ha quedado esto aquí Un poco ahí dejado de la mano de Dios Vale Esto es por aquí Nada, ¿no? Esto es para las maquinarias y eso Venga, vale Pues nos vamos por aquí dentro Que seguro que por aquí sí que me deja Bueno, no Ah, sí Aquí la reliquia sí me deja Toma Pasada El huevito ahí puesto Ramour Rolidiroli Poli Y bueno, ahí se queda Bueno, pues ya está Ya tenemos muchas más cosas ¿Cuántos tenemos ya? Exposición 37 donados Chavales Bueno, 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 bueno 37 Ni más ni menos Y tengo alguna cosilla más Que seguro que puedo traer Pero bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Con calma y tranquilidad Total, ya la he liado ¿Qué más me da? Es que se me ha ido de las manos Se me ha ido de las manos ¡Javalo! Llévame a casa Anda Vámonos a casa Vamos a despedirnos Sal de la ciudad No hables con nadie Claro, ahora vosotros imaginaos Que Es que Es que A ver No os estáis dando cuenta Pero resulta Que Emily y Sonia Son amigas ¿Sabéis? O sea Tú imagínate Que se ponen en su círculo de lectura Y te dicen ¡Ay! No te lo vas a creer Estoy saliendo con tu novio O mira lo que me ha dado tu novio O sea Es que O sea Pero que yo Yo juraría Bueno, es que No tengo el inventario A ver, jadme algo Vuelve a casa Crack En total ya Ya le hemos liado a nosotros Por eso es suficiente Bueno ¿Ves? La foto ahí se ve guay Pues les despedimos con la foto de fondo Espero que os haya gustado Mi liada Madre mía La que se nos viene en los capítulos siguientes Porque claro Ala, Emily Es lógico El Dios Es que O sea Bueno Pues eso Venga Ala Hasta otra Si es que me queda sin palabras Adiós Lo veo